Hola, somos Grisantemo y la primera canción que les vamos a presentar está dedicada para la persona que viene buscando paz 1, 2, 3 y... Cuando el mundo corre y nada aparece para tu buen refugio, ¿dónde puedo descansar? Cada día su afán traerá Dejo mis cargas, sé que tú me vas a cuidar La fortaleza para el cansado con brazos cálidos te va a abrazar Y como niño en noche oscura su amor en paz dará descansar Y si él cuida al pajarito que no siembran ni cosechan Sé que él me cuida mañana y noche no hay dudas Y al ruido ansioso lo voy a callar Tranquilidad a tu corazón traerá En el sufrimiento consuelo el traerá Oh, él te ama y espera contigo hablar La fortaleza para el cansado con brazos cálidos te va a abrazar Y como niño en noche oscura su amor en paz dará descansar Y si él cuida los pajaritos que no siembran ni cosechan Sé que él me cuida mañana y noche no hay dudas No hay dudas No hay dudas No hay dudas La fortaleza va alcanzado con un brazo cáliz de balazón Y como un niño en los oscuros su amor en Pascar a descansar Y se me cuida los pajaritos que no siembran ni cosechar Se me cuida mañana y noche no hay lugar Sabemos que hay muchos lenguajes del amor Pero hay solo uno en el que Dios nos da, que los reúne a todos Y nos llena de gozo y nos hace bailar ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mis pies corren hacia ti En diciendo ritmo La melodía, voy aquí, aquí, como tu río ¿Y quién soy yo sin tu perdón? Mi alma batida, sin remedio ¿Y quién soy yo sin tu perdón? Ah, 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 ah Tampos de cuartos del amor Pero con todo el tuyo no hay dos Mi vida intentando harmonizar Pero con las ondas que tú me das ¿Y quién soy yo sin tu perdón? La orquesta, el pistán y el otro tono ¿Y quién soy yo sin tu perdón? Ah, ah, ah Pa, 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 la, pa, pa, la, pa, la, pa, la, pa, la, pa, la, la Ah, 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 ah Tampos de cuartos del amor Pero con todo el tuyo no hay dos Mi vida intentando harmonizar Pero con las ondas que tú me das ¿Y quién soy yo sin tu perdón? ¿Y quién soy yo sin tu perdón? La orquesta, el pistán y el otro tono ¿Y quién soy yo sin tu perdón? Ah, 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 ah Tampos de cuartos del amor Pero con todo el tuyo no hay dos Mi vida intento harmonizar Pero con las ondas que tú me das Tampos de cuartos del amor Oh, oh, oh Tampos de cuartos del amor Oh, oh, oh Tampos de cuartos del amor Pero con todo el tuyo no hay dos Y para terminar ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perdidos? Pero al momento escuchamos su voz Y cuando volvemos a él Él nos está esperando con los brazos abiertos Tampos de cuartos de cuartos del amor Su palabra llega hasta el último rincón Ay, si tú supieras el poder de su amor Cala en lo profundo del perdido al Señor Es impresionante cómo abandas el corazón frío Como aquella oveja perdida Y solo por su amor, y solo por su amor Ay, mira que milagro con brazos se ha despertado Esa oveja perdida y ese corazón Que su pastor volvió Que su pastor volvió Viva y eficaz, así es tu palabra, Señor Más que espada corta, más que espada de doble filo Que a ti regrese Dios todo perdido Como el hijo pródigo Al hijo pródigo, a su padre pidió Todos los bienes de su casa de Gordon Muy lejos se fue, desperdiciando todos los bienes Todo mal paso, ay pero que perdido se encontró Que a su padre pensó, a casa vuelvo Y su padre le dio, su padre corrió, él le besó, se contentó y dijo, este es mi hijo, este es mi hijo, perdido estaba y has encontrado, fue encontrado. Gracias. Que su pastor murió Que su pastor murió ¿Cómo dejar un hijo para mí? ¿Cómo dejar un hijo para mí? ¿Cómo dejar un hijo para mí? ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Lucas 15, 4 a 5 Habemos jóvenes y otros no tanto Pero sin importar tu edad Aún estás a tiempo de volver a sus brazos Dios te está esperando Un aplauso muy fuerte Un aplauso muy fuerte Un aplauso muy fuerte A Cristian Temo Que me diga a estos jóvenes talentos Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias